El Instituto Las Viñas y la Concejalía de Educación y Cultura celebran la Feria del Libro. Un año más, la entrada principal del Centro Educativo acogerá esta iniciativa, tanto el lunes como el martes, para que las personas que lo deseen puedan adquirir sus libros. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Instituto Las Viñas, con la colaboración de la Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Manilva, organiza un año más la Feria del Libro. Dentro de las actividades y actos de la Semana Cultural del citado centro, se llevará a cabo la Feria del Libro el lunes 17 y martes 18 de febrero, en la entrada principal del centro. En horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, todos aquellos interesados pueden obtener el libro que más le guste, teniendo los socios un descuento de 5 euros. Eva Galindo, concejal de Educación, considera que esta actividad siempre es importante realizarla, ya que fomenta la lectura y posibilita al alumnado que pueda disponer de nuevos ejemplares por un módico precio. Por ello, el Ayuntamiento siempre va a apoyar todo lo relacionado con la educación y, en este caso, a esta tradicional feria.